Hola, muy buenos días a todos en la Ciudad de México y muy buenas tardes en Sudáfrica, también buenos días en Chile y en Colombia. Mi nombre es Arturo Mendoza, soy el director de la UNAM Sudáfrica y es un placer para mí darles la bienvenida a nuestro diálogo sur-sur, webinario mensual con el tema matemáticas en tiempos de pandemia. El día de hoy contamos con la doctora Amalia Pizarro Madariaga del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso, Chile, quien será la que moderara la mesa. También tenemos al doctor John Jairo Bravo del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Cauca, Colombia y al doctor Florian Luca de la Universidad Nacional Autónoma de México del Campus Morelia. Antes de comenzar brevemente voy a leer el resumen de la mesa del día de hoy y las semblanzas de los participantes. La doctora, bueno, primero voy a leer el resumen de nuestro conversatorio. Dicen, este conversatorio pretendemos abordar a través de diferentes perspectivas y experiencias lo que ha significado hacer investigación en matemáticas, docencia y gestión en tiempos de pandemia. El confinamiento ha traído para investigadores diversas complicaciones, pero también ventajas a la hora de compatibilizar nuevas estrategias de trabajo y de vida personal. En particular, la matemática es una disciplina que puede prescindir en muchos casos del trabajo presencial, pero requiere altos grados de concentración, lo cual puede verse afectado o a veces beneficiado al trabajar de manera remota. En particular, los tres participantes expondrán algunos aspectos de sus áreas de investigación y discutirán cómo visualizan desde distintas realidades el impacto del COVID-19 en el desarrollo de las matemáticas. Ahora sí, la doctora Amalia Pizarro Madariaga de la Universidad de Valparaíso, Chile. Amalia Pizarro es doctora en ciencias matemáticas de la Universidad de Chile y actualmente es miembro del claustro del doctorado en matemáticas del consorcio de universidades de Valparaíso y del magíster en matemáticas de la Universidad de Valparaíso. Entre los años dos mil diecisiete y dos mil veintiuno, fue directora del Instituto de investigaciones, del Instituto de matemáticas de la Universidad de Valparaíso. Además, fue directora de la Sociedad de Matemáticas de Chile. Ha sido autora de diversas publicaciones en teoría de números en revistas como Mathematics of Computation, Journal of Number Theory y Algebra and Number Theory. Ha realizado estadías de investigación en importantes centros de investigación, tales como Fields Institute en Canadá, el Instituto Max Planck de matemáticas en Alemania, el Instituto de Mathématiques de Bordeaux, Francia y el Instituto de Ciencias Matemáticas ICMAT de España. Es directora del proyecto Math AMSUD, Number Theory Interconnections with Algebra, Combinatorics and Representation Theory y su línea de investigación está centrada en aspectos algorítmicos de la teoría de números y durante los últimos tiempos ha estado trabajando en problemas relacionados con criptografía basada en isogenias. Gracias, doctora Pizarro. El doctor John Jairo Bravo del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cauca, Colombia, es licenciado en matemáticas de la Universidad del Cauca en 2001 y obtuvo un magíster en ciencias matemáticas de la Universidad del Valle en el 2006 y su doctorado en ciencias matemáticas de la UNAM en la UNAM en 2014. Su experiencia docente se ha desarrollado en la Universidad del Cauca, institución con la cual está vinculado desde el año 2003. Su área de investigación es la teoría de números, en particular la solución de ecuaciones diofánticas exponenciales que involucra en términos de sucesiones lineales recurrentes. Cuenta con diversas participaciones en congresos nacionales e internacionales y con más de 40 publicaciones en revistas especializadas indexadas en matemáticas. Actualmente es investigador senior de Polciencias, coordinador del programa de doctorado en ciencias matemáticas de la Universidad del Cauca y director del grupo de investigación colombiano matemáticas discretas y aplicaciones matiz. Muchas gracias también por su presencia doctor John Jairo. Y finalmente también tenemos al doctor Florian Luca de la Universidad Nacional Autónoma de México del campus Morelia. El doctor Luca es profesor distinguido en matemáticas de la Universidad de Bitwatersrand. Cursó su licenciatura en la Universidad Al-Ikusa Lassi en Rumanía y su doctorado en la Universidad de Alaska Fairbanks en donde obtuvo su doctorado en 1996. Desde el año 2000 se encuentra adscrito a la UNAM donde actualmente cuenta con una plaza de investigación de investigador titular C en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia. El doctor Luca también se encuentra vinculado a otras instituciones de educación superior del mundo como el Instituto de Matemáticas de la Sociedad Max Planck de Alemania, la Universidad del Rey Abu Dalsis de Arabia Saudita y la Universidad de Ostrava en la República Checa. Es investigador del ESNI nivel 3 desde el 2015 y también cuenta con una categorización de A-Rating de Sudáfrica desde 2016. Ha publicado más de 700 artículos de investigación y cinco libros. Es editor de varias revistas de matemáticas como Research y Theory, del cual es editor en jefe, Integers, editor en jefe también, del International Journal of Number Theory, Fibonacci Quarterly, Questions Mathematicae y Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Ha tenido varias becas como la beca Alexander von Humboldt, la beca Guggenheim para Ciencias Naturales en Latinoamérica y Caribe y también la beca Marcos Moschinsky en 2012. También ha sido galardonado con varios premios como el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM en investigación en 2008 y también una distinción por investigación de la Sociedad Sudafricana de Matemáticas en 2017. Muchas gracias doctor Florian Luca. Bienvenidos y le cedo la palabra a la doctora Amalia Pizarro. Gracias. Ok, muchas gracias Arturo por la invitación a organizar este panel. Bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar dos veces ya la Universidad de Bitz, visitando al profesor Florian Luca, así que tengo algunos acercamientos con la universidad también con la UNAM. Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a hacer un, digamos, una pasada donde vamos a contar brevemente nuestras áreas de investigación y posteriormente les voy a hacer algunas preguntas a mis dos colegas, el profesor John Jairo Brauer, el profesor Florian Luca, sobre cómo han enfrentado esta pandemia en términos de la investigación y la docencia en general de su que es ser matemático, ¿sí? Yo voy a contar una idea muy breve de lo que de lo que estaba haciendo el último el último tiempo en investigación. Nosotros tres trabajamos básicamente en teoría de números, ¿sí? Colaborado con con Florian y con John en varios con Florian sobre todo en varios problemas de tipo biofántico. Yo el último tiempo he estado trabajando en en algunas aplicaciones de la teoría de números a la a la criptografía, ¿ya? Entonces, bueno, quiero contarles un poco de qué se trata eso y que en realidad es un tema que tiene mucha conexión con la con la vida diaria, ¿ya? Bien, cuando uno habla de criptografía, ¿a qué se refiere? Puede parecer una palabra un poco extraña para alguien que no que no está en el tema, pero a lo que se refiere es a la forma en la que nos comunicamos en general en la red o por nuestros nuestros dispositivos móviles de manera segura, ¿ya? Entonces, les voy a contar en un ejemplo, digamos, muy sencillo, cómo es la filosofía que está detrás de la criptografía y cómo la matemática y en particular la teoría de números juega un rol fundamental. Entonces, en general, el esquema en criptografía siempre es, digamos, poner algunos personajes, uno habla de Alice y Bob cuando hablan inglés y en español diríamos Alice y Beto, que son dos personas o dos gentes que se quieren comunicar de manera segura, ¿ya? Y asumimos de que hay una persona en el medio que quiere interceptar esta comunicación, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno trata de hacer una comunicación segura? Entonces, vamos a suponer que Alicia quisiera, por ejemplo, enviar el siguiente mensaje a Beto de forma privada y le dice te espero a las 9 a.m. en el bar el irlandés, ¿ya? Y Jorge, que es un espía, alguien que quiere saber qué está pasando entre ellos, quiere conocer el mensaje. La criptografía tiene tres partes importantes, ¿ya? Una de ellas es la confidencialidad, quiere saber, quiere chequear que realmente el mensaje llegó de forma segura, ¿ya? A Beto y asegurarse de que Jorge no vea cuál es su contenido. Otra parte importante también es si ese mensaje es auténtico, ¿ya? Si realmente ese mensaje lo envió a Alicia o no lo envió a alguien que la está suplantando y también que el mensaje no haya sido alterado en el camino, ¿ya? Bien, entonces, ¿de qué forma se puede hacer esto? Bueno, otro ejemplo simple es suponer que ellos se conocieron, por ejemplo, en una fiesta, ¿ya? En cualquier lugar y como se conocieron, ellos pudieron acordar una metodología para comunicarse. Entonces, por ejemplo, se acordaron en una clave secreta. Entonces, ¿cómo ellos se comunicarían? Por ejemplo, si Alicia quisiera decirle a Beto, me encantaría que nos tomáramos una cerveza otro día después de la fiesta, ella usa su clave secreta y el mensaje que va a viajar por la red o por cualquier canal inseguro va a ser esta cadena de símbolos, ¿ya? Alfanuméricos. Y como Beto tiene la clave secreta, él puede usar esa clave secreta para hacer el proceso inverso, por eso ponemos este menos uno acá, y él puede develar cuál es el contenido original del mensaje, ¿ya? Ahora, en este proceso ellos necesitan haberse reunido en algún momento, ¿ya? Y por lo tanto acordar esa clave secreta. Si uno va a la vida real, eso en general nunca ocurre, ¿ya? Es muy difícil que las dos partes que se quieran comunicar se hayan encontrado anteriormente. Entonces, otro ejemplo, imaginar que ellos no se conocieron en una situación real y se conocieron, por ejemplo, por una red, por ejemplo, por Tinder. Si ellos quieren compartir secretos de manera confidencial, siempre va a haber gente intentando espiar esa conversación, por ejemplo, ese mismo que le habíamos puesto Jorge. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos para establecer algún tipo de secreto, ya? Sin haberse visto en persona? Y aquí es donde aparece una una criptografía nueva, que es la que se conoce como criptografía de clave pública. Es decir, donde hay una clave que es compartida para todo el mundo, ¿ya? Pero hay una parte de la comunica, de la clave que va a ser secreta, ¿ya? Un ejemplo para empezar a ver dónde entra la matemática en esta ciencia, que antiguamente se llamaba el arte de enviar mensajes encubiertos y ahora es conocida como una ciencia. Un ejemplo interesante en la historia es el cifrado del CESA, ¿sí? Lo que sí es con lo CESA para poder enviar mensajes de manera cifrada, que es poder cubrir un mensaje de manera que solo las dos partes puedan conocerlo y si alguien captura este mensaje se le vuelve elegible. Por ejemplo, lo que él hacía era tomar el alfabeto, aquí no sé si se ve muy bien, por ejemplo, uno tiene el alfabeto de la A a la Z, y trasladar el alfabeto en una cierta cantidad de unidades, a la derecha, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, uno quisiera trasladar el alfabeto en tres unidades, uno tendría una especie de tabla, como la que está acá, ¿cierto? A la A correspondería a la D, la B a la E, y así sucesivamente. Entonces, la expresión A de César quedaría cifrada con este método de esta manera, ¿sí? D-Y-H-F-H-B-D-U. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que ese mensaje, o cómo puede hacerlo quien recibe el mensaje para saber qué es lo que decía? Lo que necesita saber es cuántas unidades en el alfabeto se trasladó, ¿cierto? Y esa es la parte, es la parte, digamos, delicada del sistema, y eso es lo que se le llama la clave. Entonces, aquí, en este caso, en este criptosistema, la clave, la clave sería tres, y debe ser secreta, porque si yo conozco la forma que tienen descifrar, y sé que la clave es tres, sería muy fácil para mí saber cuál es el mensaje. Y aquí está la idea de cómo descifrar, ¿cierto? Que sería trasladar el mensaje en tres unidades hacia la izquierda. Ahora, como decía al principio, hoy en día es muy difícil que dos entidades o que dos personas puedan ponerse de acuerdo en una clave, ¿sí? Porque la mayoría de las veces que nosotros nos comunicamos, por ejemplo, nuestros computadores con servidores remotos, no están en contacto directo, ¿sí? Están, son de manera físicamente distante. Y en el 76, aparece una idea bastante revolucionaria en criptografía, que fue desarrollada por estos dos científicos de la computación y matemáticos, que es Biffy y Hellman, ¿ya? Donde ellos proponen un sistema que, en su forma de operar, es básicamente así. Es decir, alguien envía un texto, por ejemplo, la misma idea que ponía al principio, y para cifrarlo, que es encubrirlo, se usan dos partes. Hay una clave que es pública, que es conocida por todo el mundo, pero hay una parte que es privada, ¿sí? Que solamente es conocida por una de las partes. Bien, entonces, aquí es donde ya empiezo a contarles dónde entra la teoría de números en este tipo de problemas. Uno de los primeros algoritmos, ¿cierto? Que son las formas que tenemos de llevar adelante estos procesos, que fue de tipo clave pública, fue desarrollado en el 78 por estos tres matemáticos, Rieber, Chamier y Hellman, y es llamado de esta forma el método descifrado, RCA, y se opera de la siguiente forma. Como decíamos, queremos pensar en Alicia y Beto, que se quieren comunicar. Entonces, Alicia va a generar una clave pública, que ella la puede publicar en cualquier lugar, y va a estar formada por dos números enteros positivos, ¿cierto? Que son los números que nosotros usamos generalmente para contar. Entonces, cualquier usuario, cualquier persona que quiera comunicarse con Alicia, va a cifrar su mensaje utilizando esos dos números. ¿Cómo ella elige esa clave? Bueno, dijimos que tenía dos partes, un número N grande y una E. El N va a ser un número que va a ser el producto de dos números primos, ¿sí? Los primos son aquellos que se pueden dividir solamente por uno y por sí mismo de forma exacta, y dos números primos en principio grandes. Y Alicia lo que hace es que publica el N, es decir, publica la multiplicación, pero no dice quiénes son los números P y Q. Un ejemplo, con primos no tan pequeños, tampoco exageradamente grandes, sería, por ejemplo, tomar el 1223 y el Q 1987, que uno puede chequear de manera, digamos, relativamente rápida, que son números primos. Y en ese caso, el N mayúscula que ella elegiría sería este número, ¿sí? Dos millones cuatrocientos treinta mil ciento uno. Esa sería parte de su clave pública. La otra parte de la clave pública es un número que ella elige al azar, pero que tiene que cumplir una propiedad con respecto a esos dos números P y Q, que solamente ella conoce, ¿ya? Y lo que se pide es que esos números, el número E, no tenga factores en común, ¿sí? O una manera más simple de hacerlo, que uno calcule el máximo común divisor entre el E y el P menos uno y Q menos uno, y eso tiene que dar uno, ¿sí? Es decir, de otra forma, que si un número divide al E de forma exacta, no puede dividir al producto P menos uno por Q menos uno, ¿ya? Entonces aquí, el P menos uno por Q menos uno, correspondería a este número de acá, ¿ya? Pero hay que notar que ese número también es secreto, ¿ya? Porque si bien todos podemos conocer a N, nosotros no conocemos a P y a Q, por lo tanto no podemos conocer cuánto es P menos uno por Q menos uno, ¿ya? Entonces el E, ella lo elige con esa condición anterior en términos de este número. Bien, ahora, hay una parte, como ponían en el diagrama anterior, uno de los primeros, es que la idea de estos métodos descifrados es que además deben tener una clave privada, una parte privada. Entonces hay un número que es privado, que ella lo va a elegir, y ese número no lo va a compartir con nadie. Y que también cumple una relación de divisibilidad con los números anteriores, ¿sí? Aquí la condición es esta, de que este producto, que era el que tenía antes, tiene que dividir en forma exacta lo que parezca acá. Entonces ella ya eligió E, conoce quién es P menos uno y Q menos uno, por lo tanto puede acá poner un D que cumpla esta condición, ¿ya? Y otra manera de decirlo es como está escrito ahí, ¿ya? Que cuando uno divide E por D, no me interesa lo que da, pero sí me importa que el resto de esa división sea uno, ¿ya? Entonces computacionalmente eso se puede hacer. Bien, entonces esa es una parte privada, que ella no comparte. Entonces ahora veamos cómo opera este método en un ejemplo. Entonces supongamos igual que recién, que ella escogió estos dos números, ¿sí? P y Q, así que calcula su clave de esa manera, y escoge una clave E, que sería, por ejemplo, este número de acá, ¿sí? Puede ser cualquiera que cumpla la condición que habíamos puesto, es que el máximo común divisor con el P menos uno por Q menos uno sea uno, ¿sí? Y eso es algo que uno, digamos, para números no tan grandes, uno podría calcular a mano, pero para los computadores esto no es ningún problema, ¿sí? Entonces, ella hace público estos dos números, el N y el E. Entonces, va a calcular su clave secreta D, que como decíamos, tiene que cumplir esta condición, ¿ya? O sea, P menos uno por Q menos uno, tiene que dividir de forma exacta a esta diferencia, y se puede chequear que el D que cumple, uno de los D que cumple esa condición es este D, ¿ya? Entonces, como se puede ver, toda la matemática que hemos usado hasta ahora es matemática, entre comillas, elemental, en el sentido de que usamos operaciones, operaciones básicas dentro del conjunto de los enteros, ¿ya? Bien, ahora, entonces, ahora ya tiene su clave secreta y tiene su clave pública. Ahora, Beto se va a comunicar con Alicia, ¿ya? Entonces, Beto tiene su mensaje, ¿ya? Pero, generalmente, nosotros nos comunicamos por mensajes de tipo alfanumérico, ¿cierto? Ocupamos un montón de símbolos, ocupamos espacios, entonces, lo que va a pasar en general en el computador, ¿cierto? En cualquier ordenador es que el mensaje alfanumérico se va a transformar en un arreglo de bits, en un número, ¿ya? Y vamos a suponer que ese número no es más grande que la clave pública de Alicia, ¿ya? Entonces, el texto se transforma en números y vamos a pensar de aquí en adelante que el mensaje es simplemente un número. Si el mensaje que quisiera enviar Beto es ese número que está ahí, él tiene que ocupar la clave pública para cifrar. ¿Y qué es lo que hace? Toma su mensaje, que es este número, ¿cierto? El 1.070.777 y lo va a elevar a la clave pública, ¿sí? Aparte de la clave pública que le dio Alicia, ¿sí? Que es el numerito que llamábamos G. Eleva ese número, ¿cierto? Eso va a dar una cifra bastante grande y lo va a dividir por el N mayúscula. No me interesa el resultado, lo que interesa es el resto de esa división, ¿sí? Y el resto de esa división va a ser ese número que está aquí, que es el 1.473.513. Entonces, el mensaje cifrado que Beto le envía a Alicia es este número que está ahí. Entonces, Jorge, quien está en el medio, conoce las claves públicas, N y E, y conoce este mensaje cifrado. Así, pensando cómo funcionarían en términos de la seguridad. Ahora, Alicia, para descifrar, lo que hace es que toma lo que recibió de Beto y va a hacer esta operación aritmética, que es calcular M elevado a D, que es su clave secreta, que solamente ella conoce, divide por su clave pública N y ve cuál es el resto de la división. Y se puede chequear matemáticamente que el resto de esa división, que es bastante grande, va a coincidir con el mensaje que le envió Beto. Entonces, por supuesto que detrás de esto hay un montón de pruebas matemáticas que yo omito acá, pero lo que se puede ver es que lo que está detrás para cifrar y para descifrar es aritmética de la teoría de números. Entonces, uno se pregunta si realmente esto es seguro o no. Entonces, si alguien quiere interceptar esta comunicación, lo que debería conocer es parte A. Y aquí hay un pequeño typo, puse clave pública, pero debería ser clave privada. ¿Sí? La letra D. Entonces, lo que debería conocer Jorge, por ejemplo, es este exponente. ¿Cierto? Porque Jorge conoce el mensaje. Cualquier persona lo puede conocer. El N también. Pero la clave, la parte que le falta es la D. Y para calcular el número D, necesita saber cuánto vale P-1 por Q-1. Que es equivalente a saber cuánto vale P por Q. Entonces, ¿cuál es el problema que está detrás de esto? Es que si yo conozco este número positivo N, que yo sé que se descompone como el producto de dos números primos, poder determinar cuáles son esos dos números primos. Pero es un problema sencillo, y para números pequeños lo es. Hay algoritmos que lo pueden resolver en un tiempo razonable. Pero en general, es un problema difícil. Porque si yo tomo un número N arbitrariamente grande, todo lo grande que el computador o que el ordenador me lo permita, no existen algoritmos en tiempo finito, digámoslo así, que puedan resolver ese problema que se parece tan simple. Entonces, para ilustrar nada más con qué tipo de primos trabaja hoy en día este método RCA, que de hecho se ocupa en muchos cifrados, cuando uno entra a las páginas web y mira de qué forma se está comunicando, uno va a ver que a veces dice RCA, y puede ver cuál es el tamaño de la clave pública y la clave secreta. No sale cuál es la clave secreta, obviamente. Aparece el N grande, y sale cuál es el tamaño. Entonces, para tener una idea del concepto computacional de los tamaños, uno habla siempre de bits. Es decir, uno toma un número y lo escribe en términos de ceros y unos. Que es una cosa, una idea como la que está acá. Por ejemplo, el 2020 se podría escribir de esta manera, como sumas de potencias de dos, y uno va viendo cuál es esa escritura que está ahí y la que aparece acá. Entonces, por ejemplo, el 2020 es un número de tamaño 11 bits para el computador. Actualmente, RCA, los primos que está utilizando, son de este tamaño, de 2048 bits. Entonces, ustedes podrán ahí observar qué tan grande puede ser ese primo en términos, por ejemplo, del 2020. Entonces, cuando uno dice que un número tiene, por ejemplo, 11 bits, y si fijan acá, el 2020 es 2 a la 10 más otras cosas. Entonces, en general, cuando alguien dice que un número tiene 11 bits, puede estimar que su tamaño es del orden de 2 a la 11, que ya es grande. En este caso, los primos serían de tamaño 2 a la 2048. Si tienen 2048 bits, es decir, son números que tienen 616 dígitos. Y si bien existen procesos computacionales, algoritmos, que se permiten factorizar, uno de los mejores que se conoce, según como lo menciono acá, puede factorizar un número N en dos primos con esta capacidad, es decir, con 900 procesadores trabajando de manera paralela por un año. Entonces, ahí, los problemas abiertos que tienen estos temas, que esta no es la única forma de cifrar, hay más, y todas de ellas, lo que llevan detrás es un problema matemático difícil, la mayoría de las veces relacionado con teoría de números, pero, por ejemplo, aquí algunos problemas abiertos son determinar primos grandes, primos que sean difíciles, perdón, no primos, números enteros difíciles de factorizar en primos, algoritmos que sean eficientes para factorizar, ¿sí? Entonces, aquí la muestra es que simplemente la teoría de números aparece conectada a problemas de la vida real, ¿sí? Esos son algunos de los problemas que me interesan, ¿sí? Bien, esa sería mi pequeña exposición. Entonces, le voy a dar el pase al doctor John Jairo Bravo. Buenos días a todos y buenas noches en Sudáfrica. Primero que todo, agradecer al doctor Arturo Mendoza por la invitación y por la introducción a tan importante evento que organizan en la Unión Sudáfrica. Y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a los compañeros de la mesa redonda, a la profesora Amalia de Chile y al profesor Florian. Pues ha sido un gusto saludarlos y estar aquí. Pues, como lo anotaba la profesora Amalia, la idea es presentarles una pequeña introducción, pues, de la investigación que hemos realizado en los últimos años, de la que esperamos realizar en los siguientes, sobre un tema importante, como lo anotaba en la introducción el doctor Arturo, que es la solución de ecuaciones diofánticas, pero que involucran términos de algunas sucesiones recurrentes, como las vamos a observar en esta presentación. Bueno, empiezo por citar a un matemático muy importante, matemático italiano, Leonardo de Pisa, conocido como uno de los pioneros del sistema arábico, del sistema decimal que usamos hoy en día. Él es más conocido como Fibonacci. Entonces, en el año 1202 publica, pues, uno de sus libros más importantes, el Liber Abasi, o el libro del Abaco, o el libro del cálculo, en el cual plantea una serie de métodos, algoritmos, soluciones a algunos problemas, donde él muestra las ventajas del uso del sistema decimal sobre el uso del sistema romano, que se usaba en Europa en aquella época. Y en alguna de sus partes, digamos, en el libro, él presenta un problema, un problema de una reproducción de conejos que va a dar origen a una de las sucesiones numéricas más importantes, digamoslo así, que tenemos hoy en matemáticas. El problema, un problema de apariencia inocente, plantea lo siguiente. ¿Cuántas parejas de conejos se producirán en un año, comenzando por una pareja única, si cada mes cualquier pareja engendra a otra pareja que se reproduce a su mes desde el segundo mes? Entonces, la pregunta es, con este panorama, ¿cuántas parejas de conejos hay al cabo de un año? Ese era el problema que presentaba Fibonacci en aquella época. Entonces, uno puede empezar a hacer unas cuenticas. Bueno, aquí tenemos representada la primera pareja en el primer mes. Entonces, bueno, ahí tenemos esa pareja. ¿Qué va a pasar en el siguiente mes? Pues, seguirá la misma pareja, porque recordemos que ella engendra una nueva pareja, pero a partir del segundo mes. Entonces, sigue la parejita. ¿Qué va a pasar en el siguiente mes? Pues, en el siguiente mes, lo que va a pasar es que la parejita original continúa, pero como ya está en una edad adulta de reproducción sexual, digámoslo así, entonces da origen a una nueva parejita. O sea, que en este mes tendríamos dos parejitas de conejos. ¿Qué va a pasar en el siguiente? En el siguiente, pues, si continúa la misma parejita, ¿cierto? Ella da origen a una nueva pareja, ¿cierto? Y la que había dado origen anteriormente, ella no está todavía en periodo de reproducción, entonces ella continúa. O sea, que en este mes tendríamos tres parejitas de conejos. Miremos un mes más. ¿Qué va a pasar en el siguiente mes? Pues, continúa la parejita original, ¿cierto? La que había dado engendre, ahora procrea uno nuevo, y también esta procrea otro, para un total de tres por este lado. Y por el lado verde, continúa la original y da origen a una nueva parejita. Entonces, uno puede hacer este ejercicio, digamos, con los meses siguientes y empiezan a originarse, pues, una serie de números. Entonces, decimos que, por ejemplo, en el segundo mes habrán dos parejitas, en el tercer mes habrán tres parejitas, en el quinto mes habrán cinco parejitas, y uno empieza a observar un comportamiento aquí. Por ejemplo, que en el tercer mes, el número de parejitas, que es tres, pues, es la suma de los dos anteriores meses, de dos más uno. Y en el quinto mes, que hay cinco parejitas, pues, es la suma de lo que hay en el tercer mes, más en el segundo mes. Y entonces, aquí, pues, se origina la sucesión, que seguramente ustedes han escuchado, una solución muy famosa, que es la sucesión de Fibonacci. Es una sucesión de enteros que tiene un patrón, ¿cierto? Ella empieza con cero y uno, y de ahí en adelante, pues, se dice que cada término de la sucesión Fibonacci, el enésimo número de la sucesión de Fibonacci, pues, resulta ser la suma de los dos anteriores. Entonces, vamos a observar. Por definición, es una sucesión lineal, a este tipo de, digamos, de objetos matemáticos, que se le llama una sucesión lineal recurrente, porque se va a hacer de esa manera, empieza con cero y uno, y miremos cuál es el siguiente. Pues, según la definición, el siguiente término es la suma de los dos anteriores, que sería cero más uno. El siguiente término, pues, sería la suma de los dos anteriores, que sería uno más uno, que da dos. El siguiente término sería la suma de los dos anteriores, que sería dos más uno, tres, y así sucesivamente. Entonces, este cinco es el resultado de los dos anteriores, de dos más tres, que sería ocho, y así sucesivamente. Entonces, se genera una sucesión infinita de enteros, que se llama la sucesión de Fibonacci. Entonces, la respuesta a la pregunta que plantea Fibonacci, pues, sería F sub doce, que representa cuántas parejitas de conejo hay al cabo de los doce meses, que sería ciento cuarenta y cuatro. Ese, digamos, fue la motivación, pero quizá lo que él desconocía, pues, era que esta sucesión creada de esta manera, pues, iba a tener intrigado a matemáticos, teóricos de números durante mucho tiempo, hasta hoy en día, y se han descubierto de ella una cantidad de propiedades impresionantes. Y ha sido, digamos, el interés, porque aparece en diferentes contextos de la ciencia, no solo en matemáticas. Entonces, esta es la sucesión de Fibonacci. Y sobre ella hay una cantidad de interpretaciones, como les mencionaba, yo he escogido una que me gusta mucho, que son las interpretaciones combinatorias, porque resulta que estos números de Fibonacci también cuentan cosas. Para presentarles esta presentación, entonces, empecemos por definir lo que entendemos como una composición de un entero. Una composición de un entero, pues, simplemente es una representación de n como suma de enteros positivos. ¿Cierto? Eso se llama una composición de un entero. Por ejemplo, si tengo el número 3, entonces 3 resulta ser que es 1 más 1 más 1, entonces se dice que esto es una composición del entero 3. Similarmente, yo puedo decir que el 3 es 1 más 2, entonces sería esa otra composición del entero 3. ¿Cierto? Y hay otras adicionales, pero bueno. Pero ahora nos vamos a concentrar en las composiciones de un entero n, pero que solamente usan el número 1 y el número 2, que solamente se pueden escribir así. Y los vamos a simbolizar de esta manera. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serán las composiciones del número 1? Pues, el 1 solamente se puede escribir como 1 y no hay ninguna otra manera, como suma de enteros positivos. Miremos cuáles serían las composiciones del número 2. Las composiciones del número 2 serían 2, es 1, solito, y también sería 1, 1, o sea, 1 más 1. No hay otra manera de escribir el 2 como suma de enteros positivos. O sea, que en últimas, las composiciones del 2 serían 2, ¿cierto? El 3, miremos un ejemplo más, las composiciones del 3 serían, pues, 2 más 1, sería 1 más 2, aquí es importante el orden, y 1 más 1 más 1. O sea, que habrían 3 maneras de representar el número 3 como sumas de enteros solamente usando el 1 y el 2. Y así uno puede hacer este ejercicio. Entonces, si llamamos eso n, al número de composiciones de n con partes en 1 o 2, pues, uno puede demostrar que ese número es un número de Fibonacci. Es decir, los números de Fibonacci también tienen interpretaciones combinatorias, cuentan algunos fenómenos. Entonces, cuentan las composiciones de un entero n como suma, perdón, usando partes solamente, usando los sumandos 1 y 2. Entonces, también tiene, aparecen en ese tipo de contextos. También aparece, es un problema, digamos, matemáticamente equivalente usando el concepto de tesselaciones. ¿Qué vamos a entender por tesselaciones usando solamente cuadrados y dominos? Entonces, un cuadradito, pues, simplemente es una figurita de estas. Y vamos a decir que un dominó, pues, es una figura de estas, de la que está más oscura. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo tesselar? Puedo, no sé si está la palabra que aquí en Colombia se usa esa tesselar, pero es como embaldosar, cubrir, ¿no? ¿De cuántas maneras yo puedo cubrir, digamos, una regla así de longitud n solamente usando ese tipo de fichas, usando cuadraditos y usando dominós? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una ilustración con una cuatro regla, una regla de dimensión cuatro, digamos, de longitud cuatro. Tenemos cuatro cuadritos. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo cubrir embaldosar? Pues, bueno, la primera, pues, sería la más fácil usando solo cuadritos. O sea, un cuadrito aquí, un cuadrito aquí, un cuadrito. Esa sería una manera de tesselar. La segunda sería usar un cuadrito, luego un dominó y luego un cuadrito. Esa sería otra tesselación, luego sería un dominó y luego termino con dos cuadritos o empiezo con dos cuadritos y un dominó y la última sería usando solamente dos dominós. O sea, que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco maneras de tesselar, digamos, una cuatro regla, una regla de dimensión cuatro usando solo cuadritos y dominós. Entonces, uno puede mostrar, esto es un problema, digamos, equivalente al anterior, pero presentado de esta forma en un contexto distinto, no puede mostrar también que si T suene cuenta ese número de formas, entonces, eso es un número de Fibonacci y es justamente el Fibonacci N más uno. Entonces, también esta sucesión tiene este tipo de interpretaciones combinatorias que han sido interesantes. Hay algunas propiedades de divisibilidad de la sucesión de Fibonacci, voy a contar solamente algunas. Una es que si tenemos dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, pues ellos son primos relativos, o sea, el máximo común divisor de ellos no tiene ningún factor común entre dos consecutivos, es uno. Lo otro es que si yo tengo un número divisor de M, pues entonces el enésimo número Fibonacci resulta ser también un divisor del enésimo número de Fibonacci. Hay una propiedad muy fuerte también y es que el máximo común divisor de dos números de Fibonacci pues también es un nuevo número de Fibonacci y se sabe exactamente cuál es, es F-sud el máximo común divisor de N-Y-M. Y hay otras propiedades de este estilo, si yo tengo que un número de Fibonacci es par, entonces, pues eso quiere decir que el subíndice pues debe ser un múltiplo de tres y son propiedades de divisibilidad y bueno, y hay una gran cantidad solamente por listar algunas. Hay un concepto también muy importante que es el de los factores primitivos en la sucesión de Fibonacci. Aquí me he dado la tarea de escribir las factorizaciones de los primeros 24 números de Fibonacci. Entonces, miremos, F3, por ejemplo, es 2 y 2 pues esa es su factorización en números primos. Miremos otro más interesante, por ejemplo, F6, F6 es 8 como lo vimos en las diapositivas anteriores y 8 pues es 2 a la 3. Miremos F8 o F8 es 21 y su factorización en números primos es 3 por 7 y aquí quizá voy a comentar un detalle importante y es que en esta factorización por decir algo está está el número primo 3 pues ya había aparecido anteriormente en las descomposiciones de factores primos pero aparece el número el primo número 7 que nunca había aparecido antes en las escrituras anteriores y ese tipo de primos que aparecen en un momento pero que no habían aparecido anteriormente se les llama factores primitivos y es un concepto de visibilidad bastante importante en teoría de números y en el estudio de sucesiones lineales recurrentes como la de Fibonacci y uno empieza a ver que hay este fenómeno empieza a presentarse miremos el F9 2 por 17 el 2 ya se había presentado pero el 17 no entonces siempre aparece un factor primo nuevo digamoslo de esta manera hay algunos que no cumplían esa propiedad por decir algo el F12 que es 144 es 2 a la 4 por 3 a la 2 y el 2 ya había aparecido antes y el 3 ya había aparecido antes entonces este F12 no tiene factores primos entonces lo que se observa es que a partir de un momento en estas descomposiciones esa propiedad siempre siempre se tiene en la asociación de Fibonacci por ejemplo F14 13 por 29 pues resulta que el 13 no había aparecido antes perdón no si había aparecido antes el 29 el 29 no había aparecido antes entonces 29 es un factor primitivo de este 14 número de Fibonacci y así sucesivamente y es una propiedad de las sucesiones binarias digámoslo en general que es muy importante y que a veces nos ayuda y nos echa la mano para solucionar algunas ecuaciones biofánticas pues eso es lo que se tiene en general que todo número de Fibonacci mayor que 1 excepto el F6 que es 8 y el F12 que lo había mencionado pues excepto esos pues todos tienen un factor un factor primo que no había aparecido anteriormente que son los factores primitivos pues Carmichael justamente en 1913 demuestra este hecho que lo que observamos en la diapositiva anterior es lo que en realidad pasa y es que si su índice es más grande que 12 entonces el enésimo número de Fibonacci siempre tiene un factor primo nuevo o sea que no había aparecido en las factorizaciones de los números de Fibonacci anterior y esta propiedad digamos se puede usar para dar respuesta a muchas preguntas como de este estilo alguna vez alguien se interesó en cuáles son todas las potencias de 2 que aparecen en la sucesión de Fibonacci cierto si el 2 el 4 el 8 el 16 todos estos números que son potencias de 2 aparecen en la sucesión de Fibonacci y cuáles de eso pues bien pues resulta que con el tema de Michael Carmichael podemos dar respuesta muy sencillo vamos a suponer que n es mayor que su índice es más grande que 12 como para estar en el ambiente del teorema de Carmichael entonces el teorema de Carmichael nos dice que eso debe tener un factor primitivo cierto pero el único pero el único factor primitivo de esta ecuación diofántica pues es el 2 porque en el lado derecho solamente aparece el primo 2 cierto entonces este nos dice que el 2 supuestamente no había aparecido anteriormente eso es lo que dice el teorema de este resultado de Carmichael pero lo que sabemos que eso es falso porque la verdad es que el 2 sí había aparecido cierto lo que nos quiere decir eso es que en realidad n no puede ser más que 12 eso es una falacia por lo tanto n debe ser menor o igual que 12 y entonces el problema ya se resuelve pues muy fácilmente porque tengo un problema finito solamente hay que listar los primeros 12 números de Fibonacci cierto y de ahí solamente escojo las potencias de 2 o sea que un problema digamos a primera vista con variables infinitas pues lo volvimos en un problema finito y solamente usando este concepto de divisibilidad bueno bueno en los últimos años hemos trabajado con una generalización de la sucesión de Fibonacci cierto que es la sucesión que hemos llamado sucesión K Fibonacci recordemos que el concepto de la sucesión de Fibonacci es empieza con 0 y 1 y el siguiente es la suma de los dos anteriores pues ahora nos preguntamos qué pasa si construye una sucesión que empiece por decir algo con 0, 0 y 1 tres condiciones iniciales y ahora que cada término sea la suma de los tres términos anteriores ya no solo de dos sino de tres y qué pasa ahora si de los cuatro qué pasa si de los cinco entonces es como extender ese concepto de Fibonacci y es lo que llamamos la sucesión K Fibonacci pues bien esa es la sucesión de orden general pues ahora vamos a decir que la sucesión de K Fibonacci se obtiene sumando los K términos anteriores vamos a ver una serie de ejemplos con K igual 2 pues es la sucesión de Fibonacci porque cada término de la suma de los 200 anteriores con K igual 3 se llama la sucesión de Fibonacci que es suma de los tres anteriores vamos a ver solamente un ejemplo supongamos si aquí tengo 1, 1 y 2 el siguiente sería pues la suma de los tres anteriores que sería 2 más 1 más 1 que es 4 el siguiente sería la suma de los tres anteriores que sería 4 más 2 más 1 que da 7 y el siguiente sería 13 que sería 7 más 4 más 2 que daría perdón me perdí 13 7 más 4 más 2 y el siguiente sería 13 más 7 que es 24 24 y de esa manera se construye la sucesión Trigonaz y puedo tomar K igual 4 Tetranace y entonces aquí en realidad tengo una sucesión una familia una familia de sucesiones que extienden en el concepto original de Fibonacci y entonces la pregunta es bueno que todo lo que se ha podido hacer de Fibonacci que es bastante digamos así pues se pueden qué problemas se pueden extender qué soluciones se pueden extender a las sucesiones generalizadas por contarles alguno pues recuerden que en la sucesión de Fibonacci con el teorema de Carmichael encontramos todas las potencias de 2 en Fibonacci pero en la sucesión K Fibonacci resulta que no existe un teorema similar del teorema de Carmichael no lo podemos aplicar entonces tuvimos que usar otro tipo de herramientas para encontrar en últimas todas las potencias de 2 en la sucesión K Fibonacci y lo que demostramos con el profesor Florian Luca en el año 2012 fue esto que al principio de cada sucesiones encontramos unas potencias de 2 que les llamamos triviales ¿cierto? pero por fuera de esa región que está pintada azul la única potencia de 2 que hay sucede en la sucesión de Fibonacci que es el número 8 que está pintado aquí con rojo o sea pudimos dar respuesta en últimas de cuando un número K Fibonacci es una potencia de 2 y pues la estrategia que usamos así a grosso modo pues como les comentaba no pudimos usar propiedades de divisibilidad como se hizo en el caso K igual 2 pero la estrategia pues la puedo como resumir digamos en tres pasos primero es una transformación algebraica de la ecuación diofántica para ponerla en un formato para en el paso 2 aplicar un método muy efectivo en los últimos años que es el método de las formas lineales en logaritmos que es efectivo para solucionar ecuaciones diofánticas del tipo exponencial y tercero ese segundo método nos ayuda a encontrar unas cotas de nuestras variables pero que son muy grandes y que hay que reducirlas a un tamaño como adecuado para que en últimas el problema sea como computacional que es la parte de reducción de cotas y de esa manera pues se pudo resumir ese problema hay otros problemitas que hemos resuelto también en la sucesión K Fibonacci y es por decir algo lo cito aquí algunos el problema los repdigits en FK por repdigit entendemos un número que tiene todos sus dígitos iguales por ejemplo el 55 es un repdigit porque el único dígito que aparece ahí es 5 simplemente repetido no sé el 2222 es un repdigit todos sus dígitos son repetidos entonces este tipo de números pues que tienen esta propiedad pues ha sido como interesante y en algún momento pues el profe Florian en el 2000 se preguntó cuáles son los repdigits en Fibonacci y lo que hicimos en el 2013 fue extender este problema pues a la familia de Cafibonacci entonces repdigits en Cafibonacci lo hemos podido resolver o el problema o el problema de las coincidencias en la familia de Fibonacci cuando hay repetición de números o números que tienen un nombre especial en matemáticas como los números de Mercen y de Fermat en la asociación Cafibonacci y finalmente pues hemos complicado un poco las ecuaciones dando respuesta a cosas como cuando la suma de dos números de Cafibonacci es una potencia de dos o cuando la suma es un repdigit y tratar de extender estos resultados a otros contextos como sucesiones calucas eso eso más a grosso modo es lo que hemos estado haciendo en los últimos años muchas gracias eso es lo que quería comentarles gracias Jairo ahora profesor Florian Luca buenos días en México en Chile en Colombia y buenas noches en Sudáfrica pues agradezco a Arturo para esta iniciativa Arturo me ha contactado hace unos meses me ha preguntado si gustaría participar en su programa y yo le sugerí invitar a otros compañeros como Amalia y a John y así llegamos a este evento en cual cada uno de ustedes de nosotros vamos a decir algo sobre nuestros quehaceres matemáticos y luego vamos a charlar un poco sobre la matemática en los últimos dos años de pandemia pues yo me en el transcurso de mi vida académica me he dedicado a estudiar muchos tipos de números últimamente he estudiado algunos números que se llaman de Ramanujan pues esto es Ramanujan se ve su foto ahí es un matemático hindú que vivió entre 1887 y 1920 ha sido un matemático hindú y durante su vida conjecturó muchas fórmulas y varias de ellas se han probado mucho después de su muerte y varias de ellas siguen abiertas es decir algunas afirmaciones que Ramanujan hizo sobre números todavía no sabemos cómo comprobarlas tampoco son falsas nos han encontrado contra ejemplo aquí es un número muy famoso que se relaciona con Ramanujan en general Ramanujan escribió unas cartas a un matemático muy poderoso en aquel momento que se llamaba Hardy y Hardy quedó muy impresionado con las fórmulas que aparecían en esta carta de este joven hindú así que lo lo invitó a Inglaterra así que Ramanujan se fue a Inglaterra vivió unos años ahí en algún momento una anécdota que estaba en el hospital y que Hardy se fue a visitar y Hardy le dijo a Ramanujan que el taxi que lo había traído ahí tenía un número muy aburrido que era 1729 pero Ramanujan de inmediato dijo no, no, no ese es un número muy interesante porque 1729 resulta ser el mínimo entero que se puede escribir como una suba de dos cubos de dos maneras distintas y aquí hay esta representación uno al cubo más doce al cubo que también es nueve al cubo más diez al cubo y esto Ramanujan lo vio así nada más por mirar este vamos a ir un poco a hacer un detour a ir a Pierre Fermat Pierre Fermat ha sido un matemático francés ha tenido muchas contribuciones en varias áreas de las matemáticas incluso en teorías de números ha tenido dos teoremas el pequeño teorema de Fermat y el gran teorema de Fermat el gran teorema de Fermat es una ecuación diofántica que ha sido abierta durante casi 400 años se resolvió en en los años 2000 por Andrew Wiles pero yo voy a hablar del teorema pequeño de Fermat si ve su número primo esto es lo que Fermat que Fermat probó entonces para cualquier entero a la expresión a la p menos a calculas esta expresión que es un número entero es un múltiplo de p este teorema aparece detrás de las matemáticas que explicó Amalia este pequeño teorema de Fermat con estos e y d que que Alicia y Beto estaban escogiendo entonces ellos tienen algo que ver con este pequeño teorema de Fermat aquí hay unos ejemplos por ejemplo 3 es un número primo se divide solo por uno y el mismo si calculas 2 a la 3 menos 2 según esta fórmula tomate a igual con 2 de hecho este a es igual con 2 entonces veamos que el primo 3 aparece acá en esta factorización 2 a la séptima menos 2 el primo 7 aparece acá 2 a la quinta menos 2 el primo 5 aparece acá 2 a la 11 menos 2 el primo 11 aparece acá entonces Carmichael el mismo Carmichael que apareció en la plática de John Carmichael ha sido un matemático estadounidense creo que laboró en Urbana Champaign y del siglo pasado en sus investigaciones él encontró un número muy curioso encontró que el número 561 tenía fingía ser primo respecto al pequeño teorema de Fermat que quiero decir que fingías finges ser primo es que si tú calculas la expresión a la 561 menos a para cualquier entero a como lo hubieras hecho si 561 fuese primo entonces resulta ser que 561 es un divisor de esta expresión para todo entero a sin embargo 561 no es primo y entonces parecía una curiosidad desde entonces tales enteros se llaman de Carmichael es decir los enteros de Carmichael sean aquellos enteros compuestos con la propiedad que si te tomas cualquiera base a a la potencia n menos a es un múltiplo de n esto es la definición del número de Carmichael que tiene y hay muchos números de Carmichael hay una infinidad de ellos esto es la sucesión de todos ellos creciente no es claro de hecho estuvo un problema abierto durante muchos años se comprobó que de verdad hay una infinidad de ellos pero este es un resultado muy famoso de los años 80 de tres matemáticos Alford Granville y Pomeranz bueno acá hay una relación entre Amalia y Ramanujan y Carmichael entonces ¿qué hicimos nosotros? tómase todos esos números de Carmichael los números de Carmichael tienen que ser impares es una propiedad fácil de comprobar entonces le quitamos uno a cada uno de estos números de Carmichael sale una potencia de dos y algún número impar acá esa parte impar de ese número no lo estoy factorizando en factores primos si lo fuese fuera el 35 debería ser 5 por 7 pero no me interesan los factores primos me interesa la potencia de dos quito la potencia de dos y me quedo con la parte impar de lo que así que tengo una lista de números mira 35 69 27 77 705 825 ellos no vienen en ningún orden particular porque a veces vas de 35 a 69 está creciendo después está descreciendo mientras estás brincando por esos números y pones todos esos números en un conjunto entonces una de las cosas que nosotros hemos estudiado es que puedes decir sobre ese conjunto y hemos comprobado que este conjunto es infinito que ese conjunto de hecho que cada número de ese conjunto lo están atinando solo un número finito de números de Carmichael es decir el 27 salió de este número y quizás va a salir de unos dos o tres o cuatro otros números de Carmichael mediante ese proceso es decir escribirlo restarle uno y escribirlo como una potencia de 2 por 27 pero la idea es que hay una finitud de casos es decir para cada uno de estos números hay un número finito de números de Carmichael con la propiedad que este número impar puede salir de ahí y fíjase que el 1729 el número de la manuía está en esa lista y de hecho está creando el número 27 y el número 27 es el mínimo de esa lista y hemos comprobado que no puede salir un número impar más pequeño que esto hay esto es un resultado que hemos obtenido junto con un compañero Javier Celeruelo de la Universidad Autónoma de Madrid y Amalia hace no sé me acuerdo quizás 4 o 5 años no quedó divulgar la edad de Amalia así que mejor voy al siguiente acetato mira otra cosa que hizo Ramanuyan tomase esta expresión 1 menos q a la i a la potencia 24 q es un número complejo de módulo menor que 1 esto no es importante es importante formalmente para que decimos ese producto infinito está convergente pero usted se puede imaginar que me tomo 1 menos q a la 24 1 menos q cuadrada a la 24 1 menos q al cubo a la 24 y tal y empiezo a hacer esas multiplicaciones para sacar coeficientes por ejemplo el coeficiente de q va a salir solo por multiplicar este q con 1 entonces esto sale acá el coeficiente de q al cuadrado de donde va a salir pues ya tengo un q acá así que el q de aquí tiene que ser el mismo nada más así que si y es 2 o más tengo 1 menos q cuadrada 1 menos q al cubo ni modo que me va a salir q nada más así que tiene que provenir nada más de 1 menos q a la potencia 24 y ahora se imagina usted se toma 1 menos q lo multiplica con el mismo 24 veces le va a salir 1 menos 24q más cosas hay una fórmula se llama la fórmula del coeficiente binomial pero la idea es que el q igual con 24 solo este salió y después el coeficiente de cual cubo es este número y tal pues Raman ya miró esos números mira que tan rápido crecen y que complicados son y al mirar esos números hizo una conjetura y el dijo ese coeficiente que estoy mirando acá es una función que le llamamos multiplicativa es decir si lo tratas de evaluar en un producto de dos enteros que son primos relativos entonces resulta ser el producto de esa función en cada uno de los dos enteros por ejemplo acá esto es el tau de 2 y esto es el tau de 3 así que el tau de 6 que es menos 6048 es en efecto el producto de menos 24 con 252 que es cierto además lo que él conjecturó conjecturó que si fijo un primo p y conozco el valor de este coeficiente en el primo p entonces lo voy a conocer en todas las potencias del primo p mediante esta fórmula de recurrencia por ejemplo vamos a ver acá es decir según él si conozco tau de 2 debería conocer al tau de 4 debería conocer al tau de 8 y debería conocer al tau de 16 y esto es un poco una recurrencia como aquellas que aparecen en el acetato de John es decir cada término de la sucesión se está generando mediante tomar dos términos anteriores de la sucesión que en el caso de John eran los números de Fibonacci y nada más los estaba sumando acá le pones estos coeficientes por ejemplo si empiezo con 1 y menos 24 esta fórmula me dice que en tau de 4 debería ser si pongo r igual con 1 o acá debería ser el cuadrado de tau de 2 menos 2 a la 11 y esto es el tau de 2 le quitas 2 a la 11 y te da el tau de 4 después me tomo este número que es tau de 4 lo multiplico con menos 24 le resto 2 a la 11 y lo multiplico de nuevo con menos 24 esto era tau de 2 esto era tau de 4 y el resultado debería darme tau de 8 que está ahí y tau de 16 igual me tomo tau de 4 lo multiplico con tau de 8 lo multiplico con menos 24 le resto 2 a la 11 por el esto era 8 esto era 4 entonces debería darme eso pues como con esto hombre estas fórmulas porque ni siquiera como los calculas no miras así y de hecho esta propiedad resultó fácil de probar le probó un matemático estadounidense que se llama Morder precisamente el próximo año después del artículo de Ramanujan el título del artículo es On some formulas of Mr. Ramanujan y estos dos se quedaron durante 60 años se resolvieron nada más en en 1974 un artículo muy importante de un matemático que se llama De Lee acá hay otra desigualdad que dice que tau de P es al menos cuando mucho en valor absoluto 2P a 11 medios pues hay gente que está investigando esto por ejemplo una de las preguntas es ¿será tau de N igual con 0 alguna vez? ¿cuál es la interpretación? es que si regreso acá a esa serie si tau de N fuese 0 eso quiere decir que cual la potencia N no está es decir se está brincando cual la potencia N menos 1 por algo y después cual la potencia N más 1 por algo pero ahí en el lugar de cual la N no hay nadie porque tau de N debe ser 0 y esto no se sabe se sabe que es no 0 para todo N menor que es el número grande nosotros los matemáticos ¿qué hacemos? a veces cuando no sabemos cómo resolver un problema estamos diluyendo el problema y estamos tratando de resolver alguna versión mucho más débil del problema por ejemplo esto se puede reducir a preguntar mediante esta propiedad de multiplicatividad a preguntar si hay algún número primo para el cual tau de P puede ser 0 entonces lo que los matemáticos hacen cuando no pueden hacer eso lo que hacen es comprueban que si acaso hay algunos P tal que tau de P es 0 estos primos son escasos es decir son mucho menos de la cantidad de todos los primos es decir como los cuentan se toman un parámetro grande cuentan todos los primos hasta ese parámetro y luego cuentan los primos que pudieran tener la propiedad adicional de que tau de P sea 0 obtiene uno un cociente este cociente está variando con el x y cuando x se vaya hacia el infinito el cociente tiene que tender a 0 entonces esto es algo probabilístico mira acá una curiosidad cuadro entero positivo se puede describir como una suma de precisamente 74.000 valores de la función tau por ejemplo el 0 se puede escribir de esta forma pero esto no son 74.000 pero hay otra representación de 0 como una suma de 7 valores de tau y el 74.000 lo puedes escribir como una combinación entre un cierto número de 6 y un cierto número de 7 y usas esta fórmula con otra comportamiento local por ejemplo esa función claro la gente piensa que va hacia cuando el n es grande crece muy rápido pero no se ha comprobado eso pero nosotros nos preguntamos si es posible que es decreciente por ejemplo y nos pudimos litigar con los signos pero hemos probado que efectivamente si das cualquier número k grande acá hay un ejemplo con k igual con 6 encuentro infinitos n tal que ese coeficiente va bajando en valor absoluto mira en 108 es este número en 109 es un número que es más pequeño porque tiene menos dígitos en 110 si le quitas el signo igual es más pequeño porque esto empezaba con 7 este empieza con 6 este empieza con 4 este empieza con acá hay un encuentro entre John y Ramanuyan cuando John estaba haciendo ahí su su PhD mira usted 24 es un número a quien le llamamos un factorial que es un factorial es un producto de todos los enteros consecutivos hasta un cierto lugar por ejemplo 1 es un factorial 2 es un factorial porque es 1 más 2 6 1 por 2 6 es un factorial porque es 1 por 2 por 3 el siguiente factorial es 24 porque es 1 por 2 por 3 por 4 el siguiente factorial es 120 porque es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y esta evaluación es 120 entonces nosotros vimos que el coeficiente de tau 2 que lo hemos visto antes acá este de acá es menos 24 que si es un factorial y también 1 es un factorial y tau de 1 es 1 así que un problema que nos planteamos hay más soluciones a la función tau de un factorial siendo un otro factorial y con John hemos comprobado en 2016 que la respuesta es no que esto es la más grande solución de esta ecuación un poco churcada acá hay unos resultados similares que he obtenido con mi estudiante Sibuciso Mabazo Nevitz que de hecho recibió su PhD la semana pasada que los números de Fibonacci que los vimos en la charla de John no pueden ser tau de factoriales o sumas de tau de factoriales salvo a los triviales por ejemplo 1 es tau de 1 factorial 2 es tau de 1 factorial más tau de 1 factorial pero digo que no hay soluciones más interesantes que estas Fibonacci y Ramanuya ¿qué tal tau de n siendo un número de Fibonacci? probablemente no tenga ninguna solución pero esto no lo sé probar cuando preparaba mi charla me di cuenta que lo que sé probar son estos resultados que nosotros le llamamos probabilísticos para la mayoría de los n tau de n no va a ser un número de Fibonacci pero esto quizás no es tan interesante lo voy a pensar si lo voy a escribir si me falta alguna unidad y si n ¿qué tal n si tal que tau de n es primo? Lemar que es un otro material estadounidense trabajó mucho y estuvo uno de los primeros personas trabajando en su formación ciencias computacionales pero estaba usando las computadoras para calcular cosas afirmó que el mínimo n tal que tau de n es primo es ese número de acá es 63.001 y que tau de n cero es este primo pero resulta que se equivocó de hecho tau de este n cero no es ese número sino es el negativo de ese número y duraron muchos años hasta que la gente se dio cuenta que había hecho un error porque esos valores son muy difíciles de calcular así que hace pocos años Moria y Smith efectivamente encontraron el mínimo n tal que tau de n cero si es un primo y el mínimo n es este que es 4.087.879.000 y el valor de tau ese primo es ese número para hablar no es tan grande como los RSI pero igual es un primo bastante grande y también con Silvis Isomabaso y con un compañero Pantelimon hemos probado el año pasado un artículo que apareció ya publicado que de hecho si miras al tau tenía ese coeficiente y quieres que tenga factores primos solo entre 3, 5 y 7 es decir si lo descompones en factores primos puede tener 3 o 5 o 7 no necesariamente porque los exponentes pueden ser cero pero que no tenga otros factores primos es que no hay tal entonces bueno esto es lo que yo tenía que presentar quería presentar acá les dejo una página de internet que la descubrí se llama The Ramanujan Machine ¿Qué hace The Ramanujan Machine? es un sitio donde vas y haces hay un programa de inteligencia artificial y este programa de inteligencia artificial está generando fórmulas está generando fórmulas y parece que estas fórmulas son verdaderas y algunas la gente le sabe probar y algunas la gente no le sabe probar entonces de alguna manera hoy en día la aunque los cuadernos de Ramanujan por decir así se van a terminar a acabar en algún momento pero hay esa inteligencia artificial que está reemplazando a Ramanujan está buscando padrones interesantes y está conjecturando fórmulas y tal y pues esto esto está bien yo siento porque nos va a dar a nosotros muchos problemas para trabajar en el futuro esto es todo gracias ok bueno gracias Florian y John bien ahora vamos a pasar a la siguiente fase de esta de esta reunión donde vamos a conversar un poco sobre algunos aspectos de la de la pandemia entonces yo les voy a presentar tres preguntas a mis compañeros para que ellos comenten un poco desde sus perspectivas personales experiencias aquí no hay digamos teorema son solamente conjecturas y bueno les voy a plantear las tres preguntas y partimos por John y después por Florian que nos cuenten que que les parece bueno la primera pregunta es cómo cómo consideran que ha impactado ya sea positiva o negativamente la pandemia de estos dos años en sus formas de hacer investigación y en sus relaciones de colaboración esa es una pregunta y la otra cómo cómo han enfrentado el desafío de hacer clases docencia y también de supervisar tesis en pandemia digamos sin presencialidad y al final si nos pueden dar alguna alguna perspectiva de cómo creen que va a afectar este periodo que hemos vivido estos dos años de pandemia cómo le va a afectar también positiva o negativamente a la comunidad matemática bien partimos por Joe Jairo gracias Amalia sobre la última pregunta me parece la más difícil no tengo mucha claridad pero quizá me podría referir un poco a las anteriores bueno esto esto de la educación virtual ha sido un reto y que nos ha invitado a estar cuestionándonos sobre nuestra actividad docente y de alguna manera pues nos ha tocado cambiar nuestra manera de enseñar tuvimos que enfrentarnos de un día para otro cierto de la noche a la mañana la educación virtual sin capacitación y bueno hemos tenido que estarlo haciendo y ir aprendiendo en el camino pero lo que sí es cierto es que se han abierto también muchas posibilidades hemos aprendido a manejar diferentes medios como Zoom como Google Meet que si bien es cierto existían por lo menos aquí en Colombia era muy poco el uso que le damos no tengo referencia en otros países estos medios ya existían pero yo personalmente no los usaba entonces gracias a estos medios pues aquí en la Universidad que usamos la suite de Google Meet tenemos una afiliación con ellos y eso pues nos ha permitido estar en contacto con nuestros estudiantes y también con nuestros colaboradores en matemáticas como bien lo comenzaba lo comentaba el doctor Arturo al principio pues tenemos una digamos una ligera ventaja y es que casi no dependemos mucho de los laboratorios entonces muchas de nuestras investigaciones sí han podido continuar en general los que hacemos matemáticas puras entonces no se han visto afectadas por ese tipo en otras áreas donde necesitan laboratorio bueno ese tipo de investigaciones están con serias dificultades pero bueno nosotros digamos tenemos esa ligera ventaja y hemos podido avanzar en el caso personal el año pasado yo diseñé un seminario de ecuaciones diofánticas lo hice pensado con mis estudiantes a los que en el estado dirigiendo tesis pero cuando me di cuenta resultó ser del interés de un mayor número de personas incluso de otros investigadores nacional e internacional y fue por eso que para el segundo semestre del año pasado ya me inventé algo que se llamaba el seminario de matemáticas discretas y aplicaciones el seminario de matemáticas y entonces gracias a ese espacio digamos pues en realidad sí hemos podido fortalecer los contactos académicos eso ha sido algo de las cosas buenas la pandemia a veces decir cosas positivas después de la pandemia es difícil porque de alguna manera nos ha tocado o ha tocado a nuestras familias pero en cuanto a esta parte digamos sí creo que nos va a dejar cosas definitivamente positivas y es justamente el uso de estos medios virtuales han aparecido hoy muchos eventos de esta clase online muchos de ellos son gratis y de muy buena calidad o otros a muy bajo costo yo personalmente he tenido la oportunidad de asistir a unos congresos y escuchar a investigadores de talla mundial que quizá no había tenido la oportunidad de verlos presencialmente pero a través de estos medios pues sí lo he podido sí lo he podido hacer una cosa también ventaja de ventaja que veo es que que esta educación los estudiantes no aprenden escuchando está claro solamente los estudiantes tienen que profundizar sobre los conceptos matemáticos y quizá esta modalidad que ahora estamos llevando a cabo va a propiciar es que hay una independencia en los estudiantes también y un aprendizaje autónomo ellos están siendo invitados en últimas a profundizar de una manera más independiente esas son de las cosas como positivas también que alcanzo a notar cosas negativas pues esto nos ha afectado las reuniones académicas como lo mencionaban por ejemplo aquí en Popayán teníamos programado una escuela SIMPA que es una escuela muy importante y de lo cual se iban a ver beneficiados nuestros estudiantes nosotros y desafortunadamente por esto se canceló entonces son de las cosas negativas que ha traído también algo también que quisiera comentar es que bueno enseñar es algo gratificante pero pues es una tarea bien difícil los profesores estamos expuestos a muchas situaciones de estrés y un error que hemos cometido que habíamos cometido incluso que estamos cometiendo desde antes de la pandemia es llevar trabajo a nuestros hogares y terminamos incluso trabajando hasta más de lo que nuestro horario nos los exige ¿cierto? incluso hemos llegado a un error de pensar que este estilo de vida es propio de nuestro trabajo lo que tenemos que hacer es como ser conscientes de esta realidad y empezar a darle una importancia a nuestro cuidado porque esto nos ha producido un desgaste emocional miren ahora lo que está pasando es combinar trabajo con hogar con familia niños todos en un mismo espacio entonces tenemos que ser conscientes y mirar esto esto son de las cosas negativas esa combinación de trabajo hogar familia bueno qué sé yo nosotros igual somos unas personas sociables esto es algo de las cosas negativas digamos que la escuela y las universidades no solamente son contenido académico no es transmisión de contenidos o sea en la universidad definitivamente hay otro tipo de espacios que también son enriquecedores y esto son de las cosas negativas que nos trae la pandemia porque somos sociables y necesitamos estar interactuando pues con nuestros estudiantes y con nuestros colegas entonces esperemos pues digamos que en un futuro cercano podamos nuevamente reunirnos con nuestros con todos nuestros académicos contactos eso es lo que podría decir por ahora bien interesante John tu punto bien ahora el profesor Florian que nos quiere contar bueno gracias para la pregunta pues en mi experiencia quizás sin querer que sueno un poco egoísta pero mi estilo de vida la verdad es que no ha cambiado mucho lo único que ha cambiado es que antes volaba a varios congresos internacionales cada año acumulaba millas con mi aerolínea favorita ahora mi programa de viajero frecuente está sufriendo un poco por esta pandemia pero si no ahí en VITS donde estoy laborando desde 2014 no tengo carga docente tengo estudiantes de posgrado y en los últimos años de hecho a partir de más o menos 2019 he logrado obtener invitaciones para estar con hacer estadías de largo tiempo en algunos institutos de la sociedad Max Planck por ejemplo el de matemáticas que mencionó Amalia de hecho Amalia y yo coincidimos en el instituto de matemáticas de Max Planck en 2019 hay otro instituto que he visitado que es un instituto Max Planck de investigación en software systems en Saarbrücken y por una combinación quizás de pasaportes adecuados que he tenido y tal he logrado estar en Saarbrücken seis meses desde septiembre del año pasado hasta febrero de este año ahora estoy en Bonn por ejemplo regreso a Saarbrücken el próximo mes voy tres meses a la Universidad de Bordeaux en septiembre octubre noviembre así que de alguna manera mi programa por decir así ha continuado lo que sí le he hecho un poco de falta es antes podría uno nada más subirse al tren aquí en Europa e ir dos horas para visitar a algún colega y dar alguna charla hacer algún pequeño intercambio esto ya ya no es posible porque aunque los trenes circulan y todo las universidades no están apoyando este tipo de eventos todavía así que del punto de vista de mi plan de trabajo por decir así mi plan de trabajo no ha sufrido he tenido mis problemas con cuales he trabajado estoy trabajando en línea con los compañeros me han invitado a dar varias charlas al principio en ese ambiente Zoom y al principio me he negado me he resistido pero pero no me pudo negar durante mucho tiempo después de unos meses empecé a entrarle y de hecho ahora ya me siento confortable con esta manera de presentar las cosas sobre como he dicho docencia no he tenido experiencia porque no estoy dando clases sin embargo sí estoy teniendo estudiantes de posgrado pero con mis estudiantes de posgrado desde hace mucho tiempo John se acuerda muy bien cuando él estaba a mi estudiante de doctorado es que yo desaparecía durante meses y después regresaba nos encontramos estábamos haciendo un pequeño seminario ahí muy intensivo cuando yo estaba en la ciudad de Morelia ¿te acuerdas John? cada lunes y cada martes cuando el profe estaba ahí teníamos nuestro seminario de 3-4 horas al día lunes y 3-4 horas al día martes para atrapar para recuperar por decir así y si no nosotros los matemáticos como Amalia y John y todos trabajamos mucho como compañeros por internet y hay varias maneras de trabajar por el internet en un artículo por ejemplo mandar el draft correspondiente a los compañeros a quien le toca su turno o hacer un dropbox o hacer un latex share donde la gente puede incluso trabajar de manera independiente en el mismo artículo así que esto lo he hecho con mis estudiantes de posgrado y ha funcionado bien claro depende un poco de la madurez de la autonomía del estudiante como decía John yo siento que en mi caso mis estudiantes para poder trabajar conmigo deberían ser autónomos por mi estilo de vida ahora lo que está sucediendo como lo he dicho John como lo ha mencionado John es que el estudiante tiene que ser independiente tiene que que ser un poco más autónomo porque el profe no está ahí así que desde este punto de vista me parece que quizás ha sido incluso buena experiencia porque lo va a forzar al estudiante de trabajar un poco más y sobre cómo lo veo para el futuro yo creo que para el futuro esto va a tener va a tener buenas consecuencias porque como dice John puede uno asistir ahora al congreso en el Zoom y ver personas famosas sin tener que ir ahí pero en el futuro cuando se va a poder viajar igual va a haber esa discrepancia entre investigadores que viven en países ricos como Estados Unidos y Europa y que tienen muchos fondos para viajar y van a ir a todos esos congresos y ver a estas personas famosas y van a ser académicos que están en países de menos recursos que no tienen estas oportunidades pero yo siento que por esta experiencia los congresos del futuro van a tener una parte virtual van a tener una parte en cual si se va a ver gente que va a estar reunida ahí y tal pero también se van a a poner en YouTube o en Facebook las charlas y la gente va a poder ver estas charlas que antes no era posible asistir a un congreso de esta forma antes estabas en el congreso y veías lo que ha pasado ahí o no y si no hayas estado no tienes ni idea de qué pasó mientras ahora siento que en el futuro estas cosas se van a quedar ahí se van a subir al internet que va a estar de alguna manera va a estar bien va a dar un impulso a las matemáticas esto es mi opinión bueno esto es lo que yo tenía que decir gracias Florian bueno yo voy a comentar un poco también en algunas perspectivas así brevemente a mí en estos dos años me ha tocado hacer un poco de todo yo hasta el año pasado fui directora de instituto por lo tanto tuve que ser gestión ahora ya no soy directora sin embargo sigo haciendo docencia tengo dirección de tesis de posgrado organización de algunos eventos también y claro así tal como decían mis compañeros en nuestro caso la presencialidad no es un requisito fundamental para hacer investigación podemos trabajar de manera remota con colegas pero también de alguna forma se han requesido porque probablemente Florian comentaba alguna de las herramientas que usábamos que era compartir un boceto de las ideas tener carpetas compartidas escribir correos esperar quizás a tener una instancia de encuentro para terminar un trabajo pero ahora hemos accedido por ejemplo a Zoom que antes era un poco más raro tener quizás videollamadas con los colegas ahora es común tener una videollamada nos hemos adaptado no era cómodo al principio pero ya se hace muy común estar conectado en particular tuve la suerte de encontrar nuevos colaboradores en el último año con los cuales con uno de ellos no me conozco personalmente pero sí hemos interactuado por Zoom regularmente y en el caso de la docencia por ejemplo en mi caso solamente dicté cursos de posgrado que también ahí hay una ventaja porque uno asume un poco un nivel de madurez superior que un pregrado pero quizás el desafío más grande fue la evaluación porque en matemáticas nos gusta a veces poder determinar si un alumno es capaz o no de desarrollar de manera independiente un problema en un lapso de tiempo y eso no lo podemos hacer no lo podemos tener frente a una pantalla dando una prueba escrita por una hora y media nosotros mirándolo entonces eso significó explorar nuevas formas de chequear de que está realmente aprendiendo entonces eso significó un aprendizaje una experimentación yo hice de todo un poco fui tomando pruebas escritas que me di cuenta que no eran muy satisfactorios pasé a exposiciones a discusiones y ahí claro significaba más autoaprendizaje porque las sesiones no pueden ser tan largas digamos de docencia digamos que llamamos sincrónica que es el profesor o la profesora contando digamos sus resultados y el estudiante ahí poniendo atención en general las recortamos las cortamos a la mitad por lo tanto estamos viendo el mismo programa en menos tiempo entonces significa que al alumno le tenemos que dar más trabajo personal entonces yo he visto que los estudiantes han crecido en ese lado han desarrollado también más herramientas personales pero también están los factores personales digamos de sus propias realidades hay personas que en su casa no pueden trabajar de manera confortable los estudiantes a veces no tienen un computador no tienen buena conexión a internet o tienen una familia numerosa que hace ruido y no les permite estar conectados y eso ha sido una desventaja que de alguna manera sacó a relucir las desigualdades en la sociedad porque los estudiantes de buena situación digamos que tienen una comodidad mínima tienen una habitación independiente un computador o alguien le puede facilitar un computador nosotros tuvimos muchos estudiantes que no tenían buena conexión y ni siquiera tenían un buen teléfono para comunicarse entonces teníamos que tuvimos que facilitarles dispositivos tuvimos que facilitarles unos chips para se conectar en internet pero cuando quisimos que ellos prendieran sus cámaras para ver quiénes eran no quisieron prenderlas porque atrás estaba su mamá su hermanito o sus casas no eran muy bonitas o no sé qué y se negaron había mucho ruido entonces eso significó un estrés adicional para ese grupo de estudiantes así que finalmente dejamos de pedirles que se entieran las cámaras entendimos que estábamos entrando a sus casas y que no era algo esperado y bueno con respecto al tema de la gestión una cosa que yo me di cuenta es que hay un chiste que circula por internet y que dicen bueno esta reunión podría haber sido un email y ahora uno se dio cuenta que claro antes una reunión que podía durar dos horas una hora y media porque la gente tendía a extenderla o a llenar de reuniones los bloques de trabajo la gente empezó a optimizar porque estaban todos en sus casas ya nadie quería estar ahí todo el día en el Zoom y la cantidad de reuniones se minimizó se hicieron mucho más más eficientes muchas pasaron a ser un correo simplemente y en teoría como la vida siguió digamos con esta pandemia por detrás seguimos haciendo el mismo tipo de trabajo solo que de manera remota con menos reuniones y en algunos casos igual deficientes que antes quienes también se vieron un poco perjudicados en tema de investigación son las personas que tienen labores de cuidado en su casa en mi caso afortunadamente eso está lo tengo muy incompatibilizado con mi familia que se yo pero pero hay muchas mujeres sobre todo que se tuvieron que quedar solas con hijos o con digamos una pareja que estaba haciendo un trabajo presencial entonces eso significaba hacer labores domésticas en el sentido de cuidado de mantención de una casa de docencia y de investigación entonces mucho hay varios artículos de digamos varios reportes donde muestran que si bien el número de publicaciones por ejemplo en archives aumentó eso fue en el caso de los hombres en el caso de muchas mujeres ese número disminuyó porque hay un factor ahí que no hay manera de controlarlo no es un problema que tenga una solución inmediata entonces bueno y con respecto a la pregunta que le generaba sobre el futuro concuerdo con Florian de que probablemente vamos a migrar a eventos que sean en formatos híbridos lo cual permite ser un poco más inclusivo con las regiones con menos posibilidades de viajar y que va a abrir nuevas formas también de relacionarse en términos de cómo trabajar de cómo colaborar entonces hemos aprendido a tejer nuevas redes pero no para todos es tan fácil eso hay que reconocerlo pero al menos en matemática probablemente si el futuro eso va a significar un aprendizaje interesante que quizá nos permita crecer como comunidad una comunidad un poco más relacionada bien esos serían digamos nuestros comentarios gracias muchas gracias pues muchas gracias a los tres muchas gracias Florian Amalia John por sus contribuciones por sus presentaciones también muchas gracias por sus apreciaciones respecto a lo que sucede actualmente y las problemáticas de la enseñanza en la pandemia creo que son reflexiones muy interesantes yo quisiera hacerles una pregunta y la verdad es que bueno no soy obviamente experto en matemáticas pero si hubo algo que me saltó un poco ahora la a la vista de lo que presentó Florian al final y es la parte de la inteligencia artificial a mí me gustaría saber cuál es ahora el reto que tienen ustedes como investigadores incluso con la inteligencia artificial porque bueno yo soy lingüista yo estudié arquitectura y me gustaba siempre mucho las matemáticas y la física este la ingeniería pero bueno ahora soy lingüista y una parte muy interesante es la parte de la lingüística computacional y cómo se van generando esos nuevos programas que que nos ayudan a ahora lo podemos ver cuando cuando escribimos un correo electrónico que van apareciendo las próximas palabras que uno podría ir diciendo los traductores etcétera y es muy interesante y cuando cuando presentó ahora Florian esta página de Ramanujan Machine que me parece muy interesante cuál es cuál es el el futuro a ustedes también como investigadores con respecto a la inteligencia artificial o sea hasta donde puedo percibir entender es que ustedes también ahora están desarrollando este o tratando de dar soluciones a problemas matemáticos ¿no? es ahora es es ahora este nuevo reto el crear esta inteligencia artificial que también ponga nuevos problemas y que los resuelva es cuál en cuál cómo se cómo se visualizan ustedes en esta situación ahora con con la inteligencia artificial me gustaría saber un poco su opinión al respecto pues obviamente eso es una buena pregunta la pregunta es si el matemático va a dejar de existir porque si no hay ningún obstáculo para darle todos los teoremas a la inteligencia artificial y mandarle toda la base de datos y todos y hacerlo deducir nuevos teoremas pues ahí va a escribir todos los papers del mundo el problema es que después hay que también hacer no sé cómo describir puede uno probar muchas cosas pero qué es lo que es relevante qué es lo que queremos saber qué es lo que le decimos a esta inteligencia artificial que comprueba por nosotros por ejemplo nosotros tenemos varios algoritmos incluso en teoría de números ahora existen varios algoritmos que son algoritmos por ejemplo de adivinar si alguien te da una sucesión de números enteros que no te dice nada de esa sucesión nada más te está listando unos 20 o 30 términos entonces hay unos algoritmos que están buscando revelaciones de recurrencia esto ya no los hacen los humanos y te dan ahí varios candidatos por decir así y si uno de ese candidato después de darle estos 10 o 20 términos ves que el candidato de hecho también atinó a los siguientes 40 o 50 entonces puede ser que el candidato es la recurrencia que hay y que el humano no lo había eliminado pero después hay que sentarte hay que comprobar estas cosas la inteligencia artificial no los comprueba la inteligencia artificial solo está reconociendo padrones pero porque si los probaría creo que nosotros ya no vamos a hacer no vamos a tener chamba eso es mi opinión no sé qué opinan los demás compañeros gracias Florian bueno hace poco salió estaba buscando en internet muy bien cuando fue creo que fue hace un par de semanas que salió una una prueba de un teorema o sea no la demostración sino que una inteligencia artificial chequeó la demostración de un teorema de Peter Schor que en alemana y bien importante medalla Phil pero claro un poco como decía Florian también lo que lo que podría hacer la inteligencia artificial es chequear que si es tan evidente si puede demostrar que nuestro trabajo no es tan claro ahora hay varios estudios que muestran la inteligencia artificial creando piezas musicales obras digamos de pintura de arte pero todavía no nos queda tan claro esa capacidad de decidir qué es lo importante y qué no es importante porque en el fondo la labor matemática no es solo calcular es creatividad también es crear una demostración y es pensar en un problema porque algo puede ser de interés en otra área porque hay una conexión con otros temas y eso no lo vemos tan claro como la inteligencia artificial podría tomar esa decisión o sea en el fondo sí si se le puede dotar de una creatividad absoluta pensada pero también ocurre que las inteligencias artificiales tienen muchos sesgos de diversos tipos entonces puede ser que también en caso de poder hacerlo va a tener tendencias a ciertas áreas o a ciertos tipos de demostración entonces bueno es el futuro digamos se cree que todo el mundo va a ser reemplazado por inteligencia artificial y vamos a tener que repensarnos un poco y reinventarnos gracias gracias ¿algún comentario final John? este no yo solamente quería agregar a las opiniones de los compañeros es si nos devolvemos un poco años atrás lo mismo pensamos con el tema de los computadores correcto justamente en los computadores uno a veces incluso podría ver podía ver los teoremas los resultados y podía hacer conjeturas pero eso era simplemente para obtener una idea de lo que en realidad queríamos probar pero luego venía la importancia de los matemáticos en lograr demostrar que ese tipo de cosas que observamos esos fenómenos que observamos en los computadores cierto en realidad era lo que pasaba y ahí venía el trabajo importante de los matemáticos entonces si nos devolvemos hacia atrás era algo muy parecido pues pasaba con los computadores sin embargo pues los matemáticos hemos tenido que afrontar eso y dar pruebas veraces pues de este tipo de resultados pues muchas gracias muchas gracias nuevamente por sus presentaciones por sus contribuciones y por su visión de lo que está sucediendo actualmente que pues sin lugar a dudas es un reto el que los estudiantes sean más autónomos pero pues a la vez también que no pierdan el interés y el foco quizás que es una de las labores docentes mantener a los estudiantes alertas motivados y finalmente también que a la vez también tengan esta independencia que es lo que mencionaba Florian pues obviamente también sobre todo en sus ámbitos pues se busca esta de manera muy particular esta independencia muchas gracias y que tengan muy bonito día y muy bonita tarde también para ti Florian gracias 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 por la invitación saludos a todos chau 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 Gracias por ver el video.